Bienvenidos a EW Noticias desde Berlín, soy Leandro Fest, gracias por elegirnos. El general de mayor rango de Ucrania afirma que sus fuerzas han sufrido varios reveses en campo de batalla y que las tropas rusas avanzan en la región oriental de Donetsk. El líder de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Zirsky, afirma que Moscú está atacando ahora a Ucrania a lo largo de toda la línea del frente y que ha logrado éxitos tácticos concentrando sus esfuerzos. Ataques rusos cerca de Ochairetinev, una aldea en la región oriental de Donetsk de Ucrania. Moscú afirma que prácticamente controla la zona. Las fuerzas rusas han avanzado a través de al menos media docena de aldeas en el frente oriental desde la captura de la ciudad de Avtinka en febrero. Están aprovechando su superioridad numérica y de municiones mientras Kiev espera nuevos suministros. Los líderes del ejército ucraniano han reconocido que Moscú ha obtenido victorias tácticas. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Zirsky, dijo que las fuerzas ucranianas se habían retirado hacia el oeste mientras las fuerzas rusas se acercan a Kurahove y Prokhovsk. En otras regiones del país, fuentes ucranianas reportan que drones rusos han atacado la ciudad de Mikolav, incendiando un hotel y dañando infraestructura energética. Los medios rusos afirman que el ataque se dirigió a un astillero donde se ensamblan drones. El presidente Volodymyr Zelensky agradeció al Congreso estadounidense el nuevo paquete de ayuda de miles de millones de dólares en armamento que ya está de camino a Ucrania, al tiempo que volvió a pedir más medios de defensa antiaérea. Estamos en contacto con nuestros socios para mantenernos eficientes, no solo en nuestras posiciones, sino también para desbaratar los planes de guerra de Rusia. Necesitamos sistemas Patriot urgentemente. Una petición urgente para una situación desesperada. Con las tropas ucranianas ampliamente superadas y Kiev buscando reclutar más soldados, Zelensky depende de nuevos suministros estadounidenses para poder cambiar el rumbo de la guerra.